... Nueve motociclistas estaban simplemente aprovechando la madrugada para garantizar el pago de su seguro en la fila, en las puertas de una empresa que presta este tipo de servicios cuando fueron abordados por tres hombres que se lograron infiltrar como usuarios y al cabo de unos segundos terminaron despojándolos de su dinero y sus pertenencias. Evidentemente una situación que ya estaba previamente estudiada por los delincuentes por lo que la policía recomienda a la comunidad que cuando realice filas en horarios fuera de los habituales pues dé anuncio a las autoridades para que se realice el acompañamiento. El tipo llegó en un taxi, se puso aquí y no nos percatamos, pensamos que iba a sacar el seguro también como a los 10 minutos llegó un tipo en una RX, se parqueó allá en la palmera y nos dijo que esto era un atraco y nos quedáramos quietos, nos colocó todo allá detrás de las motos y nos quitó todo el dinero que traíamos para sacar el seguro. Gracias. 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 Gracias.